Si quieres desnudar al hombre de ti, tú verás, solo al hombre que da, Jesús, que empiezas a creer lo que es el de mí, ya crees en verdad, en tu divina voz. Todas tus ideas, de nada servirán, porque eso me importa tu personalidad. No sé por qué te seguí, y te pido que te escuches a mí. No lo olvides, yo lucho por la libertad. No pensé que querías, que eres un juego, un esquías, y solo escribí el carajo. Yo recuerdo cuando todo empezó, le llamábamos hombre y con Dios, y me juro, yo me trazo mi admiración. No esperamos revolución, todos le dan una erención, sin el error de Magalhães. No esperamos revolución, sin el error de Magalhães. No esperamos revolución, sin el error de Magalhães. Acabe su sanidad y provocadía Eso no importa tu pueblo No ves como pistotea mi suelo Es transformación y la total humillación Yo tengo la juventud En la de su virtud Seguimos y asusten esta bendición Para la nueva revolución